Juega para Nadal, Nadal, Kiko, que bonito balón ha dejado Kiko, y gol de Guerrero, finalmente le salió a la pared por el centro a los jugadores españoles, que bonita la combinación entre Nadal, Kiko y Guerrero. En el minuto 16 del segundo tiempo, Julen Guerrero al fin río Puerta, es el hombre que más y más ahora había llegado, y ahí vean de nuevo la jugada. ¡Qué bien! Los tres, Nadal, Kiko y Guerrero, salva la salida de Ramírez, y a los 16 minutos de este segundo tiempo, España se adelanta en el marcador por medio de Julen Guerrero. El segundo en la jugada, muy bonita la jugada entre los tres. El centro de Toni, el agarrón de Juan Carlos González a Kiko, de nuevo Kiko, que bien se ha llegado, y Guerrero, que se ha producido en la posición de Juega de Cuegos, el árbitro, que ha indicado la tarjeta roja y el penalti, de Hugo González. El juez de línea había levantado la bandera, pero ahí, ahí, el derribo a Kiko, yo pensé que había marcado el fuera de juego de Guerrero y el penalti, en el minuto 44, ahí lo ven de nuevo la jugada, como cae Kiko, ahí, derribado por Hugo González, que ya marcó el primero, Ramírez intentando con estos movimientos y gestos de un portero veterano de 28 años de un equipo tan importante como el Colo Colo, a un joven de 19, que va a lanzar Julen Guerrero. Pero, de nada le ha servido al guardaneta, porque Julen Guerrero, minuto 46, a su segundo tiempo, ha marcado el 2 a 0. Lanzó el penalti magníficamente bien, ahí lo ven, engañó a Ramírez con mucha seguridad. El técnico azulgrana Johan Cruyff sentó con él en el banquillo para jugar.